Con Dios y por la patria, ¡viva el Salvador! Para estas elecciones, el Partido Fraternidad Patriota Salvadoreña participará sin hacer coalición. Las declaraciones fueron hechas tras varios rumores que indicaban que el FPS respaldaba a la aspirante a la silla edilicia capitalina por el FMLN. Que FPS no tiene ninguna vinculación con ningún partido político de los 10 partidos que actualmente están legalmente inscritos. Se cree que FPS es el que ha hecho coalición con el FMLN, específicamente con la candidata alcalde por esta capital. Desvincularnos totalmente. Los representantes del FPS denunciaron además que han recibido amenazas por promover la creación de una comisión nacional que investigue los actos de corrupción e impunidad. A pesar de ello, aseguran que no detendrán la iniciativa, que pondrá en manos de los ciudadanos la lucha por más transparencia en las instituciones del Estado. Estudiantes de derecho, ¿los matarán a todos? ¿Será que estos corruptos van a sacar escuadrones de la muerte como lo hicieron en el pasado? ¿Y matarán a todos los jóvenes en la Universidad Nacional? Nunca pudieron hacerlo y no creo que esta vez lo hagan. Son miles de jóvenes, son miles, casi 20.000 jóvenes que van a ser ejecutores de la CICI. Otra de las propuestas de este instituto político es el regreso de la Guardia Nacional, como una medida drástica para ponerle freno a la delincuencia. Samali Dinarte, Meganoticias, 19.